Para la final ante Pereira, el independiente Medellín espera contar con la ayuda divina que pedirá el sacerdote más fiel del Poderoso. Siempre la necesitamos, acuérdese que todo lo del Medellín es sufridito, entonces siempre Dios va a estar ahí porque como dice la palabra de Dios, Señor, Tú eres grande y poderoso. El padre Freddy Gil es fanático del Poderoso y desde la parroquia Getsemaní en el barrio Pacheli de Bello, le hace fuerza al equipo de sus amores para que gane el título de la liga. Créame que hay muchos, hay muchos hinchas del Medellín que de verdad siempre van mostrando ese amor y sobre todo como sacerdotes, oramos por nuestro equipo que es lo más importante. Y para la gran final ante Pereira, la esperanza de gol está depositada en un jugador muy especial que cautivó al padre Gil. Esto es de todo el equipo, todos tienen que estar muy sincronizados, muy unidos, luchando porque es un objetivo por nuestra hinchada, nuestro equipo, por sus familias. Y bueno, Pons, de verdad que nos ha sorprendido gratamente y ojalá se le dé a él y a todo el equipo. Así vive la gran final del fútbol colombiano, el sacerdote más fiel del Poderoso, porque el padre Freddy Gil espera celebrar la séptima estrella roja.